Y ahora vamos al tema de hoy, el estallido de un brote de contagio del coronavirus en Chinandega y en otros departamentos del país y la negativa del Ministerio de Salud a reconocer que en Nicaragua ya existe un contagio local comunitario. Nos comunicamos con el doctor Rafael Amador, epidemiólogo, catedrático de la Universidad Nacional de León durante 14 años y exfuncionario de la OPS en Nicaragua y consultor para América Latina en temas de salud. Doctor, el estallido de un brote de contagio en Chinandega ha dejado varios fallecidos y varios médicos contagiados en el Hospital España de esa ciudad. Y más otros casos sospechosos de denuncia en distintas partes del país han generado un clima de alarma nacional. Pero el Ministerio de Salud, al menos hasta ayer, negaba que existiera transmisión comunitaria y hoy ni siquiera se presentó un informe oficial. ¿Cuál es su valoración sobre estas evidencias y por otro lado la reacción oficial? En relación a las evidencias tenemos que estar claro que todo está en base a diagnósticos presuntivos que diferentes colegas a partir de lo que informan los familiares y haciendo uso de valoraciones clínicas y de laboratorios que no son específicamente la prueba para el COVID-19 se puede ya llegar a formar un criterio de diagnóstico presuntivo de casos de COVID. Entonces, como mencionas, de hecho, el observatorio paralelo que se tiene en Nicaragua está reportando más de 400 casos presuntivos e incluso alrededor de 50 fallecidos de sospechosos de COVID-19. Entonces, sí, hay una situación de reportes de varios lados de Nicaragua donde se ve una clara tendencia a duplicarse. En la última semana incluso reportaba el doctor Hernández en estadística que presentó que Ginoteca, Matagalpa, Estelí y otro departamento que no recuerdo en este momento, en la última semana han duplicado los reportes de casos presuntivos en relación a las semanas anteriores. Lo cual ya es una señal de que la tendencia hacia el incremento exponencial ya se está comenzando. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Ya no se sabe quién está contaminando a quién ni dónde se contaminó X o Y personas. ¿Significa eso que Nicaragua ya entró en la fase de transmisión comunitaria? El Ministerio de Salud lo sigue negando. ¿Qué significa técnicamente entrar a esa etapa de la pandemia? En términos prácticos, al no poder las autoridades sanitarias seguir la trayectoria de dónde se contamina una persona y poder hacer los controles epidemiológicos al respecto, que es la situación en que estamos ahorita, es lo que ya técnicamente se define como un estadio 4. Aunque no tengas gran cantidad de casos reportados o casos aceptados, pero la forma como se están presentando y no poder identificar cuál fue el mecanismo y el nexo epidemiológico de la transmisión no obliga a sospechar que todos somos potenciales contaminados. Y por lo tanto, como esta es una enfermedad altamente contagiosa, todos los que pudiéramos haber estado en contacto, que no lo sabemos porque hay muchos sintomas asintomáticos, es decir, que no presentan manifestaciones clínicas, estas personas han andado por todos lados sin ningún control y la persona que hubiera estado cerca a un metro y medio de esta persona sin una protección adecuada puede haberse contagiado. Usted trabajó como consultor con la OPS, de acuerdo a los protocolos de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es el protocolo de respuesta cuando se encuentra la pandemia en esa etapa de desarrollo en un país? Correcto. Entonces, en este momento debería haberse realizado atención a todos los pacientes sospechosos y confirmados con el COVID-19 en aislamiento, de acuerdo con la gravedad de la enfermedad y necesidades de atención, que se continúe con el rastreo de contactos rápido y completo y la cuarentena de estos contactos y prepararse para un próximo escenario. Eso es lo que debería haberse hecho técnicamente desde el inicio de haber identificado y haber aceptado los casos. Pero desafortunadamente no se dieron todos los seguimientos y yo tengo constancia, al menos de un caso muy icónico, que estuve en exposición en un entorno muy cerrado a 14 personas que continuaron asistiendo de manera continuada al lugar de trabajo donde esta persona estaba. La persona estuvo muy delicada en el hospital confirmado COVID-19 y no se tomaron las acciones sino hasta como una semana posterior y por incidencia de varios familiares y de los mismos trabajadores que exigieron que se tomaran las acciones pertinentes. Ya se tomaron las respuestas de manera tardía. Ese es un caso que yo puedo constatar. Entonces el tema es aquí que en esta fase de hace rato en el país ya debería haberse tomado acciones dirigidas por la autoridad sanitaria y el gobierno en el sentido que no se deberían de permitir las reuniones masivas de personas que andan descubiertas y sin ninguna protección que definitivamente son situaciones de alto riesgo de contagio. Oficialmente hay cinco muertos, con lo cual la tasa de letalidad de Nicaragua es quizá la más alta de América Latina, aunque según familiares de fallecidos y médicos que los han atendido, esa cifra podría ser mayor. Se habla hasta de por lo menos más de 10 muertos en este momento. ¿Cuántos fallecidos más debería esperar el Ministerio de Salud para reaccionar? O sea, es que un muerto ya debería haber reaccionado. Un caso confirmado, Carlos Fernando, ya era asunto para tomar las acciones pertinentes y necesarias para tratar de disminuir al máximo en ese momento el contagio de otras personas. Ahora, volviendo al tema de los números, desafortunadamente los números oficiales son subregistros que solamente nos permiten elucubrar algunos elementos que no son objetivos porque es en base a algo que sabes que no es confiable ni correcto. Eso hace, por ejemplo, que al ser pocos casos los confirmados, en este caso 16, que es tu denominador, y tenés cinco casos confirmados muertos, entonces se produce esa altísima tasa de letalidad que nos coloca en la mayor tasa de letalidad del mundo. Ahora, eso sabemos que es una situación numérica que parte de datos que no son correctos. Como te digo, el seguimiento que se ha dado en el resto de la sociedad a través de grupos de médicos, personas vinculadas, etcétera, se tienen más de 400 casos identificados como presuntivos y se han reportado 50 muertes o más relacionadas con sintomatología COVID. Hablemos de la proyección de esta situación en el resto de esta semana, la próxima semana, por ejemplo, en el Hospital España de Chinandega, la directora, el subdirector, el director de cuidados intensivos están contagiados por COVID-19 y más de una decena de trabajadores del sector médico médico de este hospital. ¿Cómo se puede proteger al personal médico y evitar el colapso de los hospitales en las próximas semanas con el ingreso de una mayor cantidad de pacientes en situación de gravedad? Mira, este es un dato alarmante porque primero te está pegando la ladrilla al cielo de que el personal no está siendo protegido. Eso está poniendo en riesgo la posibilidad de atención de todas las personas que acudan en el futuro a recibir atención. Imagínate, 50 médicos se reportan y personal de salud, no solamente que han sido contagiados, sino que han estado en situación que han ameritado hospitalización. Eso quiere decir que hay muchos más contagiados que probablemente anden con sintomatología leve moderada que no han llegado a los hospitales. Este es un alarido que te está diciendo que la contaminación anda por todos lados. Quiero retomar eso como punto de partida también a la conversación inicial. La contaminación anda por todos lados. Ahora, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a su personal ante una exposición tan complicada. Esto ya debería haberse garantizado desde el inicio, pero lo que se ha visto en la práctica es que incluso les prohibían ponerse medios de protección para no alarmar a la población. El propósito no es alarmar, es tomar las medidas objetivas correctas para evitar contagios y que se pueda morir las personas que son más vulnerables. No se trata de un asunto de alarmar, se trata de un asunto de responsabilidad. Entonces, en este momento se están buscando alternativas en paralelo de la sociedad civil, tanto fuera de Nicaragua como interno, para tratar de conseguir los medios de protección que los médicos y el personal de salud han identificado como necesarios e inmediatos para poderse proteger y así de esa manera poder atender a la población nicaragüense. A pesar de todas esas señales que está describiendo, en el país hay un clima de relajamiento en la propia ciudad de Chinandega, en Managua, en Esterí, en otras partes, no se están practicando medidas de distanciamiento social. ¿Qué se puede hacer ahora para mitigar la pandemia o es demasiado tarde? Mira, ya lo que es, como dice, la leche derramada ya está derramada. O sea, ya estamos comenzando a ver las manifestaciones de este comportamiento irresponsable que se dio en las últimas cinco semanas, porque quería completar tu pregunta anterior. Desde que se definió el primer caso confirmado en Nicaragua, ya estamos en la quinta semana entrando a la sexta. Según los estudios a nivel internacional, han visto que a partir de ese momento comienzan a reproducirse y a presentarse ya casos en mayor número. Eso es un hecho en Nicaragua. Vos lo estás describiendo para el caso de Chinandega, pero también está sucediendo para Managua en varios hospitales. Está colapsado el hospital alemán. Ya se están viendo pacientes COVID en otros hospitales generales, como en el Bell Spice y en otros. También se están atendiendo pacientes en las clínicas médicas previsionales del INSS, que al inicio se dijo que no se iban a atender, porque ya los hospitales que se habían definido para esta atención ya están colapsándose. Entonces, ya se está viendo este incremento real y está comenzando a poner en contradicho la posibilidad de responder de manera adecuada y responsable a los pacientes que ameritan el trato en los hospitales y el comportamiento que se ha visto que en la siguiente semana esto se duplica, se triplica, se cuadruplica de manera exponencial. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Los que se han portado responsables, no bajar la guardia. Ahorita es momento de continuar y entender que esta es una carrera de mediano y largo plazo, que si echamos, si nos descuidamos y descargamos un poco todo el esfuerzo que se ha hecho, se puede echar a perder si nos descuidamos en este momento. Sobre todo teniendo énfasis en el cuido de las personas más vulnerables, que ya sabemos que son los mayores, que tienen enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas, etcétera. Estos tienen que mantenerse aislados en su casa para evitar contagios cruzados fuera de su casa. ¿Cómo se puede interpretar el silencio del Ministerio de Salud el día de hoy, el silencio de las más altas autoridades del gobierno que están obligadas a informar diariamente sobre esta crisis y callaron de manera absoluta en el momento de mayor gravedad de crecimiento de la pandemia en el país? Sí, lo único que te puedo decir aquí es que el que calla, otorga. No tienen ya cómo disfrazar la realidad y ante no poderlo hacer, pues pienso yo, callaron, pero el callar en estas circunstancias, como mencionaba, es aceptar que la realidad ya los desbordó. Eso es lo que dice el epidemiólogo doctor Rafael Amador, exfuncionario de la OPS en Nicaragua y consultor en temas de salud para América Latina.